Bienvenidos a Geniali. Geniali es una herramienta online con una versión gratuita y en castellano, muy fácil de utilizar, intuitiva, con la que puedes hacer presentaciones, infografías, revistas digitales, encuestas, gráficos. Para comenzar a crear contenidos digitales debes ingresar a genial.li. Si no tienes usuario es necesario completar el registro, en este caso yo ya tengo uno, agrego mis datos y ya puedo comenzar. También tienes la opción de registrarte con facebook, twitter, google más o linkedin. Es muy sencillo ya que esta aplicación nos permite ingresar con diferentes cuentas. Una vez que ingresamos vemos esta pantalla donde tenemos distintos paneles. En el panel superior, donde estamos logueados, podemos crear un perfil. Tenemos la opción de elegir en qué sector estamos, educación, pyme, editorial o cualquier otra de las opciones. Luego seleccionamos el perfil correspondiente, marketing, editor o el que prefieran. También podemos elegir país, ciudad y completar todos los datos para generar nuestro perfil. Una vez finalizado hacemos clic en aplicar cambios. En el panel lateral izquierdo tenemos la opción de inspiración, para ver ejemplos de lo que se puede lograr con esta herramienta. Mi marca es una opción pagada, por lo tanto vamos a dejarla de lado. Mis creaciones es donde aparecen las presentaciones que hemos hecho. Aquí vemos esta presentación que hice como ejemplo. Por último, que es donde vamos a ingresar ahora, hacemos clic en crear Geniali. De este modo comenzamos a crear nuestra propia presentación. Acá tenemos varias opciones para elegir nuestras creaciones, desde infografías hasta listas.